Por supuesto también hay malformaciones en el cerebro argentino, algunas congénitas y otras que están adquiridas por malos ministros de Economía. Por ejemplo, este sorete verde que ustedes ven acá, es el dólar. El dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo, que no deja pensar a nada. Obnubila a la pobre gente de la República Argentina, sobre todo a la gente de medio pelo, que cree el pobre que es rico porque tiene dólares. Se le engaña a Pichanga, de los grandes hijos de puta de arriba, de acá y del extranjero, que para hacer grandes negocios le conviene el uno a uno y le conviene la dolarización. Entonces, cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares. Y el boludo, porque cree que se pudo comprar a dos departamentos que después lo tiene que vender por la mierda directamente, cree que tiene plata y que se le conviene. Cuando un país pierde su unidad monetaria, pierde todo. Porque no podés tener la misma moneda de la primera potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debés a esa potencia cientos de miles de millones de dólares. Pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde, no piensa. Porque no le deja, como una especie de embolia cerebral. Esta cosa verde arriba, asquerosa, del dólar es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve de acá, que es el germen extranjerizante. Todo lo que viene de afuera es mejor. A tal punto ha creído a la gente que todo lo que viene de afuera es mejor. Que hay muchos argentinos que no se creen argentinos. Dicen, somos europeos. No sos europeo, pelotudo. Sos argentino y latinoamericano. ¿Qué tiene de malo ni de bueno? Es la verdad. Ah, no, yo soy europeo. No soy europeo. No vas a comparar. Nuestra herencia europea, la herencia europea la están dentro. No, 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 nosotros tenemos una herencia europea, no como el resto de Latinoamérica. Negros, indios, indescentes, impresentables. Nosotros no tenemos un tipo europeo. Esto ya es un colmo, pero faltaba algo más todavía. Hay gente que ahora no se cree europea. Hay gente que se cree norteamericana, lo cual ya es biológicamente imposible. Pero le vino como una especie de pedo, de ataque, sobre todo después de la década del 90. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Voy allá y me toman por gringo. ¿Qué te van a tomar por gringo, pelotudo? No, es que no me sacan de latino. En todo caso, italiano, francés, pero nada más. De latinoamericano, nadie se la cuenta. Tenemos un charme. Tenemos otra cosa, absolutamente nada. Me lo dicen hijas de puta teñidas de rubia, por la fuerza. Que si se llega a caer la bombacha, se ve la negra y oscura verdad de su raza. Pero ellas creen que son charme stone, como mínimo. Y van, y se ponen anteojos, se ponen lente de contacto celeste, que parece el increíble Hal con un ataque de culo. Pero ellas se creen de... Y vos sabés que me toman por gringo, me toman por gringo. Hasta que hablas, hija de puta, no sabés decir tres palabras en inglés. La puta que te parió y cuando hablas parecés Tarzán resfriado. Y después están los snob, los ridículos que hace cinco meses que viven en Estados Unidos, vienen acá y ya no se acuerdan de ninguna palabra en español, directamente. Cinco meses. Ay, cerrame la... ¿Cómo se dice? Ay, la dor, la dor, la dor, la dor, la dor. ¿Qué dor? La dor del torje. Puerta concha de tu madre. ¿Verdad? O sea, es que yo estoy tan acostumbrado que yo ceno a las cinco de la tarde. Estos son los salvajes, se van con el... Yo ya ceno a las cinco de la tarde. Anda, lávate el orto, hijo de puta. Forra de mierda. Anda, contáselo a tu madre que está con el mate y el dulce de leche. Hijo de mil putas.